Por cada me gusta que obtenga este video se sorteará un Robux, entonces si llegamos a 10.000 likes se sortearán 10.000 Robux entre diferentes personas Y para participar dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones del canal Y por último haz un comentario en este video, no olvides participar para tener una oportunidad de ganar, si compartes el video tendrás más posibilidades de ganar ¿Qué tal gente bonita de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Android y el día de hoy les traigo un videazo que se que les encantará Y pues bienvenidos a este nuevo video, espero que les guste mucho, que no se les olvide de estarse suscribiendo al canal si eres nuevo y no estas suscrito Suscríbete, 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 que esperas, ya que pues en este canal estamos trayendo todas las novedades, actualizaciones, noticias Cada vez que Robux lanza un nuevo promo code, itens gratis, estamos trayendo todos los tutoriales, gameplay, roleplay, de todo chicos Así que pues si no te suscribes, pues te vas a estar perdiendo todas las novedades, noticias y todo eso Así que suscríbete al canal, que esperas, es super sencillo y pues al suscribirte formas parte de esta increíble familia Y pues nada chicos, suscríbanse todos, recuerden gente no olvidar dejar su like, dejen todo su like ahorita mismo en este video Si les gustan los promo codes, vamos a ver cuanta gente le gusta los promo codes, dejen su like ahorita mismo en este video Y pues por cada like pues va a ser una personita que les gustan los promo codes, vamos a hacer una encuesta A ver cuantas personas les gustan los promo codes, dejen su like si les gustan los promo codes Y pues nada chicos, ahora si vamos a comenzar con este video, así que pues nada gente, como están Espero que se la estén pasando muy bien, yo soy Android y pues el día de hoy les hago una gran novedad Que se que les encantara chicos, puesto a que es un nuevo promo code que se viene para este año 2021 La verdad es que ustedes ya saben que en Roblox cada vez que salen nuevas cositas Pues se filtran, ya les hemos traído promo codes que van a salir próximamente Y pues el día de hoy les traemos el día de hoy uno nuevo, así que pues nada gente Ya saben anteriormente había salido uno del regreso a clases de una mochilita El cual es ese chicos, que es una mochila rellena a rebosar, se llama así Este es un promo code chicos que salió por regreso a clases y pues el día de hoy se acaba de filtrar uno nuevo La verdad es que esta mochila se ve bastante perrona y ahorita pues ya no se puede conseguir Como ya saben los promo codes solamente están disponibles por tiempo limitado Y después de ese tiempo ya no se pueden canjear de ninguna forma y se vuelven ítems bastante exclusivos En este caso este promo code lo lanzaron por regreso a clases Y el día de hoy les trae un nuevo promo code chicos que se acaba de filtrar Como ya saben la comunidad esta super pendiente de todas las cosas que se agregan al juego Texturas, códigos de programación, la verdad es que son unos completos hackers Y pues el día de hoy les vengo trayendo este nuevo promo code que se acaba de filtrar Para que todos lo vean y todo eso Y bueno chicos, este promo code filtrado se los voy a dejar en la descripción de este video Va a decir promo code filtrado aquí y tal, también se los voy a dejar en los comentarios Solamente le van a dar click gente y los va a mandar a Gaming Tech Ya saben que esta página es patrocinadora del canal, es una página super reconocida, super famosa La cual tiene pues artículos super geniales En este caso son estos, el cual son la lista de promo codes filtrados Enero para, de enero 2020 para los promo codes, dice promo codes que saldrán próximamente Así que por ahí chicos, ustedes les van a dar click al link que tienen en la descripción Los van a mandar directamente este artículo con todos los promo codes filtrados Y aquí solamente tienen que bajar, 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 bajar Y se encontrarán chicos, de el item que yo les hablo Va a decir Android, pero bueno, voy a meterme a la página y voy a ver esta imagen No, no solamente eso chicos, sino que si ustedes le dan click Los va a mandar directamente al promo code para que todos vayan y lo chequen Aquí lo van a poder utilizar, ver en 3D y ponérselo para que miren como va a ser Como ya saben chicos, este promo code dice SW21 Seguramente la nomenclatura 21 o este código sea por el 2021 chicos Y como pueden ver son unas salas bastante épicas Ya saben ustedes chicos que han salido bastantes promo codes Con el tema de glaciar, de tema de invierno y todo eso Puesto a que Roblox sabe que estas fechas son de tiempo de frío Y incluso pueden ver que uno de los promo codes que han dado Los últimos promo codes que han dado, si nos vamos aquí en accesorios Pues Roblox ha dado estos, a ver vamos a buscarlo Es como un gorrito, aquí está, la capucha de tigre De tigre de ártico, esta de ártico Y también ha dado estos cuernos glaciares Esto lo ha dado con Twitch Prime y esto con promo code Entonces chicos también por eso yo les he comentado también a muchos de mis suscriptores Que también es posible Y muchos también de la comunidad de Roblox dicen que tal vez es posible Que sea por un código de Twitch Prime La verdad es que no se sabe gente, es muy probable también que sea por promo code Les digo que es un ítem bastante épico Que pues como pueden ver ya incluso tiene la descripción aquí Vamos a verla Dice estas alas se parecen a hielo Están resbaladizas por la nieve y será más genial que Más genial de la habitación Será ser más genial de la habitación Entonces como les digo son unos ítems bastante chidos Son azules, están como así como glaciares Están muy perrones Y pues incluso también parecen diamantes Así que bueno chicos, si es que opinan Díganme ahí en los comentarios que creen de este gran ítem Si ustedes se van al link que tienen en la descripción Lo van a poder ir a ver Incluso si bajan se encontrarán con otro promo code Ninja Art y con otros promo codes que han estado Ahí en Roblox de manera como filtrado Y si bajan más se encontrarán con un botón verde El cual dice promo codes activos aquí Van todos y le dan click ahorita mismo Y se encontrarán con los promo codes que se han filtrado en enero 2021 Para que vayan y los canjeen Aquí ya que entren por acá Bajan, bajan, bajan Y le dan aquí donde dice lista de promo codes activos En el botón rojo Y pues aquí se encontrarán con todos los promo codes Si ustedes van ahorita mismo Y hacen esos pasos Y se van hasta los comentarios Y comentan Buen video El signo de más Y su nombre Bueno O ponen buen artículo El signo de más Y su nombre de Roblox Y acá su nombre de Roblox Correo electrónico En el cual se te pueda contactar Y en web El link de tu perfil de Roblox Y lo comentas Estarán participando por Robux chicos Aquí en el canal Así que pues nada que esperan Ya saben que como somos patrocinadores De Gaming Tech Pues estamos haciendo dinámicas En este caso es una Así que vayan todos a participar Ya saben ustedes chicos Que pues estamos haciendo Gracias a empresas como esta Grandes dinámicas de Roblox Aquí tenemos 6 mil Robux Para que ustedes puedan participar Así que para chicos Vayan y participen Estaremos mandándoles premios a todos Les estaremos mandando Robux Y estaremos sacando ganadores De todas las personas Que vayan y comenten En ese artículo Que sigan los pasos Que les enseñe en el video Así que pues nada chicos Ya saben también Todos los que estén viendo este video Dejen su like Dejen todos su like chicos Váyanse en los comentarios Y pongan buen video No se Y les estare mandando Robux a todos ustedes Así que pues nada chicos Que esperan Vayan y dejen su like Vamos a mandarles Robux A todos gente ¡Suscríbete al canal!